Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Soy Jorge Buso y esto es Más Importante El activista anti-inmigrante D.A. King presentó una queja en la ciudad de Atlanta indicando que aceptar la matrícula consular mexicana para trámite será violar la ley estatal de inmigración Según el activista logró conseguir dos matrículas consulares las cuales dijo fueron fáciles de obtener Por su parte el consulado de México en Atlanta aseguró que para obtener el documento de identificación hay una serie de procedimientos de seguridad en donde solo ciudadanos mexicanos pueden conseguirlo La oficina del alcalde de Atlanta, Cassie Reed, estudiará la queja presentada por King Han sido varios los casos de víctimas por accidentes automovilísticos que se cruzaron en medio de una persecución policíaca como lo ocurrido en el año 2009 que quitó la vida a Sunny Hatcher de 74 años y su hija Bonnie de 57 El abogado Scott Commander defendió este caso y ahora representa a la familia de Carrie Porter En este mismo sentido se manifestó el comisionado del condado de Clayton Eldrin Bell quien ha pedido al gobernador Nathan Deal la conformación de un panel que analice la prohibición de persecuciones policíacas en todo el estado Goody Ryan, policía estatal de Georgia impactó su patrulla en el auto donde Carrie Porter venía de pasajera con su familia ello cuando iba en apoyo a un compañero en la persecución de un conductor por calles cercanas al Turner Field Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta